Silencio absoluto sobre la operación que conllevó el registro de una casa en el barrio de Reina Regente el pasado sábado. Una decena de guardias civiles interminieron en la mañana del día 10 en un edificio de la calle Tadino de Martinengo. Un registro al que habría precedido otro en una casa próxima, según cuentan los testigos presenciales. Para proceder al registro se contó con la ayuda de un cerrajero, ya que los propietarios no se encontraban en su domicilio. Del mismo la policía judicial se llevó un televisión de plasma de grandes dimensiones, un ordenador de última generación, una caja negra y varias bolsas con objetos como papeles, un teléfono móvil y dinero. Una secretaria judicial y una decena de agentes entre guardia civil y policía judicial, varios de ellos cubiertos con pasamontañas, registraron tanto la vivienda como el garaje con la ayuda de un perro adiestrado y concluyeron el registro que comenzó de madrugada minutos antes del mediodía. En presencia de una familiar de los propietarios de la vivienda que llegó avanzada a la operación, los agentes hicieron un registro minucioso incautándose de varios objetos y suscitando el interés del vecindario. El Instituto Armado por el momento no ha respondido a los requerimientos de información respecto a este registro sin que haya trascendido el marco en el que se ha llevado a cabo.